bueno parece que no que no hay estudiantes que entraron antes pero bueno les cuento un poquito vamos a ver como tal la cuestión de gestión de desempeño pero quisiera primero que nada decirles qué es lo que hace recursos humanos como tal les cuento un poquito de quién soy yo estuve trabajando durante 15 años como gerente y cabeza de recursos humanos en muchas empresas transnacionales la última que estuve es una empresa australiana antes de eso en una empresa estadounidense con japoneses también trabajé un ratito y con daneses entonces tengo muchos años de experiencia en el rambo y ahora lo que estoy haciendo es bueno dando clases claramente y soy consultora no entonces yo ahorita lo que hago es tener muchos clientes principalmente europeos y en eeuu para crear todo su programa de recursos humanos y bueno me interesaría un poco que me dijeran alguien por aquí si 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 están en en instituciones o en empresas donde está esta área y si está esta área bien bien cimentada o si es un área que es relativamente nueva pero bueno es es una de las de las áreas más importantes para para la empresa y para el desarrollo de de los empleados vale algunas de las cosas que hace recursos humanos por si alguien nos no sabe o no tiene un área de recursos humanos en en la institución donde está es que administramos todo lo que tiene que ver con los empleados desde desde la descripción de puesto hasta el reclutamiento y todo lo que tenga que ver con el seguimiento de un proceso de onboarding en tema de nóminas pues nos nos dedicamos a gestionar las nóminas y también a a tomar la decisión de quién que cómo se paga entonces quién quién si es apto para 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 tener un un este una un un incremento salarial este hacemos modificaciones en temas de por ejemplo si alguien se quiere mover de donde está trabajando entonces hacemos la evaluación si puede tomar el nuevo opuesto entonces hacemos un montón de cosas en el background para que la empresa funcione adecuadamente y obviamente hacemos también la gestión del papeleo en temas de despidos y bajas entonces nosotros decidimos junto con el gerente de área y junto con el director general si una persona pues este se decide que se que se que ya no se necesita en la empresa o si alguien decide renunciar pues también nos encargamos de eso vale este eso es un poco de lo que hace recursos humanos ahora nos vamos en la clase del día de hoy nos vamos a meter en el tema de gestión del desempeño y cómo hacemos para que una persona una vez que ya está en el en su en su puesto de trabajo este tenga un seguimiento adecuado sepa qué es lo que tiene que hacer en su día a día y a partir de de eso hacemos ciertas métricas para que la que la que las personas estén cumpliendo con las expectativas que originalmente se les pusieron cuando cuando se cuando se contrataron vale quisiera saber si alguien conoce su descripción de puesto desde o sabe qué es lo que tiene que hacer en el trabajo donde está ahorita entonces no sé si alguien nos pueda compartir su 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 experiencia su descripción de puesto que nos cuente un poco de qué es lo que hace en su día a día buenas tardes Sandra Justina Mirna alguien que quiera compartirnos su experiencia bueno lo que se anima alguien si si este estaría interesante que nos contaran un ejemplo específico pero les cuento un poco del resumen hola domingo la gestión del desempeño es el proceso durante en el que nosotros tomamos lo que lo que tiene un empleado el aporte del día a día del empleado y cómo se se encausa esto a los objetivos de la organización entonces lo que hace la gestión del desempeño es por un lado en la con la persona que está trabajando potencializa las cualidades que tiene entonces se hace una evaluación de las cualidades de la persona y se empuja a esa persona a desempeñar su mejor a tener su mejor desempeño en el puesto que tiene y por el otro lado es llegar a los objetivos que se tiene una organización como total como en la empresa entonces ustedes si están trabajando dentro de una empresa muy particular me imagino que saben cuál es el objetivo general por ejemplo si están trabajando en una universidad pues el objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas posibles para que puedan tener este clases y los estudiantes puedan llegar a tener una mejor calidad de vida una mejor idea de lo que están aprendiendo ese sería el objetivo ¿no? ese sería el objetivo ¿no? ese sería el objetivo en cuestión de una institución de una universidad el objetivo no sé en una empresa muy particular que vende retail por ejemplo que vende telecomunicaciones pues el objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas para que puedan tener una buena señal y una buena pues gestión de sus líneas de trabajo y etcétera ¿no? entonces les cuento un poquito del proceso de cómo se llega a la gestión del desempeño hay varias etapas y roles de personas que crean la gestión del desempeño primero y en el centro en el centro de todo está el colaborador o la persona que se va a evaluar entonces todos y cada uno de nosotros incluyendo los directores generales y el CEO son colaboradores de cierta manera u otra a todo el mundo nos evalúan y tenemos una gestión del desempeño no importa en dónde estás en la institución y en la empresa no importa si acabas de llegar y eres analista o si ya tienes muchos años y llegaste al puesto directivo todos nosotros somos parte y llegamos a ser colaboradores para el proceso de gestión del desempeño ahora hay varias formas de hacer este análisis o esta evaluación pero por lo general la evaluación directa la hace tu hiring manager o tu gerente directo ¿vale? y ahorita vamos a meternos más a fondo pero hay unas evaluaciones que se llaman 360 que lo que hacen estas evaluaciones es si también tiene que ver mucho y pesa mucho el input que tiene tu gerente pero también pesa el input que tiene la persona que está trabajando contigo al lado la persona si eres líder si tienes personas a tu cargo las personas de abajo también hacen esta evaluación entonces se hace una evaluación 360 del trabajo que estás desempeñando ¿vale? este y bueno un poco el proceso es así primero se hace una planificación cada empresa tiene una forma muy particular de planificar y de desarrollar su gestión del desempeño idealmente todas las empresas tendrían que tener una métrica y un reporte claro de cómo gestionan a cada una de sus personas y ustedes deberían de tener también muy claro cuándo cada cuánto se hace esta gestión por lo general es cada seis meses o cada año y quisiera sí que alguien me diera un ejemplo por favor de si le han hecho esta gestión de desempeño hace poco ¿cómo les fue? ¿sacaron un buen resultado? cuéntenme un poquito de lo que saben ustedes hasta el día de hoy de lo que se trata la gestión del desempeño ok, Justina es técnico en recursos humanos pero no trabaja ahí Alfredo se dedica a la planeación ¿alguno de ustedes quisiera dar explicarme o darme un ejemplo de lo que de la evaluación que les han hecho anteriormente? sí Alejandra tenemos a Ligia Barrios así que Ligia por favor adelante buenísimo Ligia, cuéntanos ahí está, buenas tardes a todos desde Guatemala buenas tardes quiero contarle Clara que en el estuve en una clase suya pero por los horarios no entré a tiempo y ya fue lo último que escuché y hasta esta otra que ya como que me voy orientando por los horarios sí, hoy sí estuve en punto y sí, yo trabajo en salud ocupacional y seguridad industrial y pues el objetivo nuestro dentro de nuestro perfil de trabajo pues es cuidar la salud y la seguridad la salud de los colaboradores y la seguridad de las instalaciones ¿verdad? para tener un trabajo seguro y también de salud y sí, a nosotros para contarles un poquito a nosotros nos hacen una evaluación de desempeño cada seis meses donde a mediados de año justo por julio-agosto nos miden un pre para ver cómo vamos con los avances de nuestro programa y de diciembre-enero pues ya hacemos el cierre de esta de esta medición ¿verdad? pues yo he estado he estado en un tres ¿verdad? de cuatro de cuatro, sí ok me he mantenido me he mantenido un tres y pues ahorita lo que tenemos en la empresa y que nos van a hacer es un RIC que es una como retroalimentación ¿verdad? entre nuestro jefe que es lo que nosotros realizamos en el área yo no trabajo en el área de recursos humanos pero trabajo con gente y pues me gusta mucho tener conocimiento sobre lo que recursos humanos hace ¿verdad? porque tenemos oportunidad de crecimiento y pues es bueno tener la oportunidad y cómo se trabaja por si en algún momento pues pudiera aplicar o algo muchísimas gracias buenísimo Ligia el ejemplo de seguridad tu ejemplo cuando nos dices avances del programa es porque tienen un programa muy establecido en el año ¿no? algo tienen que crear en un año así es nos ponen un trabajo en los cuales vemos planes de emergencia instalaciones, recorridos capacitaciones en todo el tema dependiendo del área donde uno se encuentre yo veo todas las áreas de soporte ¿verdad? que son las administrativas pues no tengo tantísimo tantísimo trabajo allí pero sí tenemos un programa ¿verdad? que tenemos que realizar a lo largo del año así es ok lo que Ligia nos está comentando muchas gracias Ligia ella lo que lo que tiene primero que nada es una descripción de puesto de sus actividades ¿no? entonces ella nos está diciendo bueno hay personas o hay un equipo que se encarga de la capacitación pero yo me encargo de los recorridos de las instalaciones yo me encargo de tal cosa eso se le llama una descripción de puesto nos vamos a ir como a lo más básico ¿no? la descripción de puesto en el caso de Ligia ¿cuál es tu descripción de puesto? ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿qué es lo que tienes que hacer? sí Ligia adelante creo que ya la está en YouTube sí no sé si ahí estamos sí mi perfil es cumplir con que la instalación se encuentre segura ok llevar llevar el cumplimiento de todas las actividades capacitaciones temas de salud jornadas de salud para que nuestros colaboradores pues estén bien o sea mi perfil es hacer que todo eso se cumpla ok la descripción de puesto Ligia ajá cuéntanos cuéntanos no sí dígame claro tu descripción de puesto tiene cosas muy puntuales ¿no? en el caso por ejemplo yo yo pongo un ejemplo muy particular de un agente de customer service que es lo más fácil de entender para todos el puesto tal vez el puesto que tú tienes es un puesto un poquito más específico y particular pero lo que tú tienes son más o menos 5, 7, 10 temas muy particulares que tienes que crear ¿verdad? que haces todos los días ajá ¿cómo cuáles serían? como por ejemplo reuniones de comités en temas legales ¿verdad? según el país hacer los recorridos capacitar porque bueno mi posición es coordinadora en salud ocupacional y seguridad industrial ¿verdad? cuando el transversal bueno entonces ver ver todos los temas de seguridad y de salud que están dentro del programa ese es mi día a día buenísimo quiero que todo el mundo piense un poquito en la descripción de puesto que tuvieron cuando entraron a su trabajo porque de aquí es de donde parte todo entonces lo principal y lo primero para gestionar y saber si te están gestionando bien es que cada vez que te hacen la evaluación en el caso de Ligia le hacen evaluación cada 6 meses y le hacen una evaluación en el mes 6 y le hacen la evaluación grande en el mes en el año y ese año cuando le hacen la evaluación anual lo que sucede con Ligia es que ahí se toma la decisión y va a seguir haciendo las mismas actividades o si va a tomar nuevas responsabilidades ¿correcto? sí, correcto ¿te han promovido alguna vez Ligia? cuéntanos cuéntanos cuántos años ya vas trabajando dónde estás llevo llevo nueve años y sí he sido promovida ahorita en esta posición tengo dos voy a cumplir tres años pero mi primera posición fue llevar un programa de salud en a una en en un programa de SAP ¿verdad? donde había muchísimo estrés así ingresé y luego pues pasé a coordinar todas las clínicas a nivel transversal de la de la empresa ok y después de la pandemia pues surgió la la unificación de muchísimas áreas ¿verdad? en 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 la empresa y se criaron las áreas de soporte y me promovieron a a coordinar esas áreas ahí estoy muchas felicidades buenísimo entonces en el momento que te promovieron ¿qué fue lo que te dijo lo que te dijo tu jefe? ¿tenían una una herramienta de evaluación? sí en no en este en este caso no en esa parte sí sí estábamos un poquito en ese momento sí estábamos un poquito así como que no que no de no utilizar esas herramientas de que usted menciona ¿verdad? a la hora de que a uno lo promueven o eso sí no eso sí no pero sí me dieron mis responsabilidades ¿verdad? eso sí cambió sí 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 ok perfecto no todas las empresas ni las instituciones tienen bien alineado esto como les comento hay hay empresas que que la que su área de gestión de recursos humanos es muy básica y que lo la gran mayoría lo único que tienen es personas que que reclutan son reclutadores y que pagan nóminas entonces lo que les voy a explicar del tema de gestión del desempeño tiene que ver con bases que se deberían que toda empresa debería de tener pero no necesariamente las tienen ¿vale? entonces ahí me pondrán en el chat si en su si en su empresa tienen y hasta dónde llegan ¿ok? en el caso por ejemplo de domingo también su evaluación él es docente y su evaluación es cada seis meses y la evaluación se la hacen de diferentes maneras ¿no? entonces lo evalúan como coordinador de cátedra y etcétera entonces cada cada institución tiene una forma muy particular de hacer una una evaluación de la gente pero tendrían que tener estas bases que les comento entonces lo primero que hay que hacer que ya lo vimos es la descripción de puesto y ver ver qué qué es lo que tienes que hacer en tu en tu en tu día a día qué es cuáles son las responsabilidades que tienes y y de eso como nos comenta Ligia le dan por ejemplo a ella le dicen cuál es el programa entero que tiene que crear o no o sobre ese programa cuáles son los puntos principales de los que ella se va a enfocar a eso se le llaman KPIs o performance indicators o indicadores particulares de ciertas posiciones ahora una vez que ya tenemos del lado de qué se necesita y qué sobre cada puesto que necesitas hacer también lo que lo que se hace es una un perfil de de la empresa en general entonces se trabaja junto con con los CEOs para decidir por un lado el soft skills que son las habilidades blandas que se necesitan para cubrir ese puesto en particular por ejemplo algunas de las habilidades pueden llegar a ser que tengas que tener muy buena comunicación o sea en el caso de Ligia como trabaja con equipos ella lo que hace es seguridad industrial entonces tiene que tener un conocimiento muy particular de temas en temas de seguridad no sé si estás en planta o no pero por ejemplo una posición que está en temas de seguridad en planta pues necesita tener un conocimiento muy particular de ciertas nociones legales por ejemplo de cada país tiene ciertas nociones en tema no sé de que tengas que tener el equipo adecuado para entrar a la planta entonces tienes que tener unas botas especiales y etc todo eso son particularidades de cada puesto que tú necesitas tener incluso antes de haber entrado o de haber tomado esa posición ahora en el caso de Ligia lleva nueve años donde está tuvo que haber aprendido muchas cosas para que para que la promovieran para esta otra posición a eso se le llama una un desarrollo de carrera que es lo que también vamos a ver un poco en esta clase que se tiene que tener una noción no nada más de cuando contratas a la persona pero qué es lo que necesitamos para que esta persona crezca en el transcurso del tiempo sé que va a haber por ahí personas que llevan muy poquito tiempo en donde están acaban de entrar llevan dos tres años y siguen haciendo lo mismo idealmente ustedes tendrían que tener un plan o una proyección de carrera para para que para que tú tú tengas la noción de que no solamente vas a seguir trabajando en el área donde estás sino que quieres aprender y desarrollarte y eso lo 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 puedes pedir a tu jefe inmediato de decir sabes que ahorita estoy aquí pero sí quiero aprender para llegar a generar estas otras habilidades y poder seguir creciendo en donde estoy y empezar a tomar más responsabilidades a veces lo que hacen algunas empresas es que dan más responsabilidades sin dar más sueldo necesariamente vale entonces si tiene mucho que ver y hay un equilibrio muy particular si a ti te están dando más responsabilidades y haces un comparativo entre un año y el otro y sientes que las responsabilidades que estás tomando por ejemplo antes no llevas gente y ahora llevas al menos tienes dos personas en tu equipo tienes que pedir y hacer la evaluación que tenga que tenga que ver con el sueldo que te están pagando vale entonces si es importantísimo si llevas más de dos años te están dando dos responsabilidades y más responsabilidades enteras y llevas más de dos años y no te han subido el sueldo que lo platiques y ahorita vamos a ver cómo se hace esa situación de subir el sueldo pero un poco aquí es un ejemplo de cómo se hace el perfil o el perfilado de la empresa en particular en el caso de Lidia a ella la evalúan del 1 al 4 en este caso muy particular la evaluación es del 1 al 5 cada empresa puede tomar decisiones el 1 significa below expectations o que no estás llegando a los objetivos que estás cumpliendo y luego así va subiendo hasta llegar al 5 que es superar las expectativas completamente que te están poniendo entonces es como un sistema casi todas las instituciones tienen un sistema de evaluación como de semáforo y es muy claro y todo el mundo tiene la noción de lo que es lo que tiene que hacer en este caso lo que se hace es desglosar y cuánto pesa hay ciertas posiciones por ejemplo esta es la posición de coordinador en este caso tiene más peso ciertas cosas por ejemplo el sentido de motivación si está trabajando en equipo y etc tiene más peso pero aquí por ejemplo para los gerentes para los niveles ejecutivos hay mucho más peso en el manejo en cómo llevar a la gente y en cómo se hace por ejemplo el tema de planeación para niveles ejecutivos hay mucho más peso porque para los niveles que empiezan como coordinadores no hay planeación para nada es más ejecución que planeación entonces cada puesto tiene una particularidad y un peso distinto de lo que se necesita y se requiere para esa posición en particular entonces eso en tema de definir cuáles son las competencias que tienes tú como persona las competencias del puesto y de lo que vas a hacer el día a día y las competencias también de lo que requiere toda la empresa o la organización hay organizaciones que tienen muy bien definido por ejemplo su cultura y valores y quieren meter a todas las posiciones desde puestos de coordinación hasta puestos directivos que tengan la misma evaluación de cultura en tema de cultura y valores y ya después muy particularmente se hace la evaluación entonces también de lo que estás haciendo y de tu día a día entonces son dos evaluaciones distintas la evaluación como les comentaba de soft skills o de habilidades blandas y la evaluación de habilidades técnicas o de lo que haces ya muy particularmente en el trabajo vale luego se hace un análisis funcional de cada posición como ya vimos primero se parte desde la desde la descripción de puesto y de y de de esa manera se va se van poniendo ciertos objetivos a través del año entonces hay empresas que dividen sus objetivos por quarters por cuartos entonces cada tres meses tienen que tener objetivos muy particulares creo que un ejemplo muy fácil de entender son son el área de ventas el área de ventas por lo general se maneja mucho por números ¿no? entonces ellos tienen ciertos targets particulares que llegar a los en el cuarto en ese cuarto en específico pero también desglosan todo para saber cuál es tu tu meta para el año ¿no? entonces hacen evaluaciones hay ciertos ciertas áreas de ventas que hacen evaluaciones cada cuarto y estas evaluaciones no son evaluaciones 360 como ahorita vamos a ver de lo que se tratan son evaluaciones más particulares de si estás llegando a los objetivos que te pusimos o no estás llegando y por qué y cómo hacer para que si llegues a esas entonces ahí se hace la plática de las herramientas que faltaron de la razón por la que no estás llegando de evaluaciones de clientes y etcétera pero como les comento por eso cada una de las áreas tiene una forma muy particular de hacer su gestión del desempeño pero una empresa que tenga una buena gestión del desempeño va a tener unas bases muy particulares para todos en el equipo ¿vale? ahora los tipos de evaluación que hay son varios por lo general nosotros o intentamos que todo el mundo haga una evaluación de análisis 360 que tenga que ver no nada más con el jefe sino que les preguntan también a tus colegas y hay no sé si alguien haya tenido un sistema de software donde les hayan preguntado acerca de alguien más acerca de algún compañero ¿alguien le ha pasado eso? ¿le han hecho un examen o unas preguntas acerca de su compañero? por favor coménteme aquí en el chat o suba la mano para que me me cuente si sí si se han tenido esta experiencia Diosdado nos comenta que a ellos los hacen trimestral si estas son evaluaciones por cuarto si tenemos a Ligia nuevamente Alejandra cuéntanos por cuéntanos Ligia fíjese que sí Alejandra a mí cuando me evalúan en mi evaluación siempre me preguntan sobre mis compañeros porque somos un equipo un equipo aunque cada aunque cada uno tenga nuestras responsabilidades pero como trabajamos en equipo en todo entonces sí me hacen preguntas si he tenido el apoyo de mis compañeros si he observado algo en mis compañeros si fulanito no avanza yo pienso por qué qué le está pasando si yo sé en fin preguntas de ese tipo pero dentro de mi evaluación así es lo que en el caso contigo Ligia y lo que hacen en tu empresa es que hacen una evaluación 360 entonces le preguntan a todos a tu alrededor y a ti y a ti mismo muchas empresas lo único que hacen es la evaluación mi gerente directo me dice cómo me está yendo y listo y se acabó a eso se le llama análisis de 90 grados que no es muy recomendable porque pierdes mucha mucha noción de lo que lo que está sucediendo alrededor cuando solamente una persona toma decisión sobre tu carrera lo que sucede a veces es que si por ejemplo si tienes un mal gerente o la persona con la que estás trabajando que es tu jefe directo no es muy bueno por lo general te vas a ir de la empresa entonces tenemos que considerar que no nada más la palabra de tu jefe directo es completa y absoluta y por eso también se pregunta cuando te hacen la evaluación que tú te evalúes a ti mismo entonces Ligia en su caso ha sacado tres de cuatro lo que hicieron es preguntarle del uno al cuatro cómo consideras que has desempeñado tu trabajo y ella probablemente puso cuatro pero se hace este comparativo no nada más con su jefe directo sino con todos los que trabaja para que ella llegara al tres buenísimo aquí hay un ejemplo quiero que vean o contarles un poco de lo que se hace hay empresas que son mucho más robustas y lo que tienen son softwares muy particulares de evaluación pero es un poco la carnita de lo que trae entonces lo primero es cuáles son las metas de la posición en particular tu descripción de puesto es una cosa lo que vas a hacer en el día a día pero hay metas muy particulares otra vez en el caso de ventas llegar no sé a 300 300 ventas en ese cuarto o 300 ventas en el semestre esa es una meta a eso se le llama goals o los KPIs que les comento dentro de eso también se hace una evaluación de las competencias que se necesitan para llegar a esa meta en particular aquí por ejemplo no se mete desarrollo de ventas pero trae por ejemplo leadership porque esto es una descripción para un gerente ¿no? y este y cuáles fueron los resultados del cuarto entonces todo esto se puede ver muy diferente depende del sistema de evaluación que se use pero por lo general se tienen estas tres cosas ¿cuál es la meta en particular? las competencias que necesitas para desarrollar esa meta y qué tan bien te está yendo en esas competencias y cuáles son los resultados que lograste en tu trabajo ¿ok? aquí en el tema de resultados por ejemplo pueden ser tan descriptivos y lo ideal para una buena evaluación es que tus metas estén bien descritas ¿qué es lo que tengo que lograr? ¿cuál es el porcentaje? pidan números ok pidan porcentajes pidan números sepan bien qué es lo que tienen que lograr en su puesto cuéntenme si por ahí en el chat han tenido una no tienen evaluación por ejemplo o no saben que existe alguna evaluación y por ejemplo a ustedes nada más les dicen una vez al año pues no no lograste o si lo lograste si sienten que no está suficientemente cimentado la evaluación cuéntenme un poco ahí estaría bien padre saber y luego se hace un potencial entonces hay varios sistemas de evaluación por lo el más popular en las empresas ya más cimentadas es una evaluación que se llama el 9 bucks evaluation en esta evaluación lo que se hace son poner ciertas casillas y ver dónde caes dentro de cada casilla ok entonces por ejemplo aquí es qué tan bien te está yendo y es del 1 al 3 en el caso por ejemplo de Ligia con ella era del 1 al 4 y este below expectations el 1 es otra vez como les comentaba que no estás logrando los resultados que estamos poniendo aquí arriba o sea las metas particulares y el 3 es que si llegaste a tus metas y las estás superando entonces en este caso este 9 bucks particular es para un gerente y ver en dónde está cayendo y ver el tema de promoción este 9 bucks se hace para ver por ejemplo en el caso muy particular del equipo para ver a quién vamos a promover y a quién no pongamos un ejemplo que este equipo se conforma de 10 líderes 10 gerentes de áreas de ventas y cada gerente tiene un área muy particular que cubrir dentro del país y tenemos una posición o una vacante de director para estas 10 personas y lo que queremos es que esa persona crezca entonces que uno de esos gerentes queremos decidir si uno de esos gerentes vaya a ser el director cómo se hace esa decisión o esa evaluación a través del 9 bucks entonces cada uno de estos 10 gerentes por ejemplo aquí Juan estaría en el sector en este cuadrante y Natalia estaría en este cuadrante y así vamos a rellenar los 10 cuadrantes Julián y etcétera va a haber personas que van a estar en los dos o tres personas que podrían estar en el mismo cuadrante y entonces este 9 bucks tiene en particular una situación que lo que sucede es descartas a las personas que están en estas áreas en estos boxes que son inconsistentes y empiezas a ver y hacer un comparativo de las personas que están en high performance ¿vale? esa es una forma para hacer la evaluación para tomar decisiones de quién se va a quedar con el puesto y quién no estas evaluaciones las hace las decisiones se toman con el gerente directo y con el área de recursos humanos ¿vale? y se toma en consideración tu plan de desarrollo y tu carrera entonces ¿cuántos años llevas en esa posición? ¿cuáles son los logros que has tomado no nada más en el año pero que has hecho a través desde que entraste con ellos y etcétera ¿vale? ese es el tema de la 9 bucks ahora para tema de plan de carrera hay dos dos vertientes una la promoción y qué bien y cómo le vamos a hacer para que tú vayas creciendo y si no te está yendo bien hay algo que se llama performance improvement plan o el plan de mejora del desempeño que esto lo que hace es decirte a ti oye siento que no estás logrando las expectativas vamos a hacer una evaluación de por qué no estás logrando esas expectativas y entonces vamos a poner un tiempo en particular para que tú puedas llegar a lograr las expectativas que estamos que estamos buscando en ese puesto y hay veces que lo que sucede es si no llegas en ese tiempo particular a las expectativas entonces empieza empieza un proceso de aviso o de dismissal empieza el proceso de puede ser que te vayan a correr o no ok yo les recomiendo que que si los han corrido de alguna empresa de un día para otro pues es algo que no que no es que no es legal no es factible depende también de cada de cada país cuánto es el tiempo mínimo ¿no? por ejemplo aquí en México es dos semanas de aviso previo para que tú puedas buscar trabajo en otro lado y entonces pero el plan de improvement va justamente es el paso anterior de que suceda esto entonces todo el mundo deberíamos de tener este plan antes de que de que de que esto suceda o de que te vayan a correr ¿vale? en este plan como les comentaba está el tiempo en el que vamos a desarrollar este 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 como que este improvement plan o sea este este mejoramiento y vamos a explicar qué es lo que tienes que hacer oye si has estado teniendo problemas con tu equipo en tema de comunicación entonces necesitamos que ya no tengas problemas con el equipo ¿no? no sé este alguna pelea que ha surgido cosas se ponen muy particular ¿no? en este caso esta persona lo que lo que lo que hacía era llegar tarde entonces aquí se le pone pues es como llegas tarde lo que necesitamos es que llegues a tiempo eso es algo que necesitamos que tengas que hagas durante este este tramo de tiempo por lo general es de uno a tres meses este 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 tramo de tiempo para que puedas tú mejorar en lo que en lo que estamos pidiendo que mejores y eso en cuestión de soft skills y en cuestión de hard skills ¿qué es lo que necesitamos que hagas? ¿no? este no sé el ejemplo esta es una persona que está en el área de legal pues necesitamos que mejores el drafting porque cuando me entregas tú cosas o reportes legales pues tienes errores de ortografía y etcétera entonces por favor mejora tus errores de ortografía y todo eso se va documentando se va a ir documentando conforme se vaya avanzando en el en el improvement plan y también lo que se hace es ver qué puede hacer la empresa por ti entonces si estás teniendo por ejemplo otra vez errores de ortografía pues te podemos dar curso un curso meter a un curso para que aprendas a tener una una mejor forma de 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 escribir y etcétera entonces no tan más el improvement plan es para el para el empleado también la empresa tiene que hacer un análisis de qué es lo que está haciendo mal y qué herramientas no les está dando correctamente y y y todo eso se tiene que 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 arreglar pues vale y ya lo único que se hace es se define entonces por ejemplo en este caso se definen tres días muy particulares donde donde el empleado y el gerente directo se van a sentar van a tener una conversación y en esa conversación vamos lo que van a hacer es revisar si está si se están logrando los objetivos que se pusieron aquí si no se están logrando vamos a re revaluar qué es lo que está pasando y en la siguiente evaluación seguimos evaluando si si lo que sucedió en este caso en particular es que se sentaron en estas tres fechas y sigue sucediendo lo mismo que antes la persona llegaba tarde los objetivos no se estaban cumpliendo entonces ahí es cuando se firma cuando se firma todo lo demás de empezar con el dismissal o sales del performance improvement plan y lo que sucede es empiezas ahora sí con con el promotion ¿no? con si te van a promover o no te van a promover en esta en esta empresa ¿vale? dudas que tengan hasta ahora cuéntenme si si les han hecho este tipo de evaluaciones o si no tienen ningún tipo de evaluación hasta ahora en su en su empresa dice Diosdado que no recuerda haber recibido un porcentaje ajá solo te dicen dónde estás y cómo vas con las expectativas requeridas para el puesto ok nos puedes dar comentar un poquito de lo que haces Diosdado y qué te han cómo te han hecho la evaluación sí buenas tardes adelante buenas tardes bueno netamente mi trabajo es también hacer los QPI todo esto lo que es HES y compliance entonces es un tema también que me centraza bastante ahora bien en cuanto a lo que es las evaluaciones tenemos que administrar y también tenemos al final entonces netamente nunca me ha podido decir que bueno estás en 60% 80% simplemente es esto que no te dicen la cifra exacta no te dicen que bien lo estás haciendo muy bien me gustaría que sigas así siempre cuando te doy un buen un buen feedback de él esto sí eso también lo que es siempre siempre cuando lo que más se nota en mí es la porción de promoción es que tu jefe ve que el trabajo sale bien y las cosas están haciendo muy bien lo que hace más es hacer las producción de promoción es lo que más caracteriza a nuestro departamento ahora de lo que sí no sé si es como decir en plan falta es este porcentaje que estabas hablando en plan que bueno un 60% al final al final del año cuando tienes un buen porcentaje o tienes una buena calificación también de crimen en plan lo que es la parte salarial también algo así es muy común que no que no se tengan muy bien definidos esos porcentajes porque por lo general los jefes directos no tienen noción de cómo hacerlos entonces por eso es tan importante el área de recursos humanos que los guíe y los apoye a poder crear estos KPIs estos indicadores particulares porque es común que te pase como que a mucha gente le pase como a ti Dios dado que te dicen bueno si te está yendo bien y del 1 al 4 o del 1 al 3 te tomaste 3 para mí pero no te dan porcentajes específicos y ese ahí es donde empieza a ver el problema me interesa saber por ejemplo Zuleika dice que ella que ella tiene gente a su cargo ¿cómo haces tú las evaluaciones Zuleika? a ver si sigue en el chat Zuleika adelante se te va a dar la palabra por favor ¿alguien más? si no es Zuleika que tenga gente a su cargo que haga evaluaciones ¿nadie? bueno mientras me contestan hay muchas formas de que un gerente pueda tomar decisión sobre las evaluaciones entonces ah dice Zuleika que no puede acceder al micrófono Leonardo si vuelvo a probar a darle la palabra a ver adelante Zuleika necesitas necesitas hacer un mute no al parecer no logra Alejandra sin embargo tenemos tenemos a Ana Ruth ok cuéntanos Ana Ana adelante Ana Ruth es que no me dejaba perdón buenas tardes no me dejaba acceder al micrófono también buenas tardes a todos yo le quería compartir que si he tenido bueno en este instante no porque bueno creo que algunos ya saben que estoy fuera de la columna estoy fuera de mi área de trabajo pero en el momento que estoy en mi trabajo como jefe de recursos humanos si he tenido la oportunidad de bueno debo de realizar las evaluaciones del personal lo único que mi institución es gubernamental entonces yo no tengo libre expresión entonces a mí ya me dan los formularios yo no no tengo acceso ni tengo el permiso de modificar ningún ningún formulario incluso ya están dadas las cosas hay poco de lo que yo puedo aportar pues porque ya es obligación para mí usar lo que mi institución me pide que use en ese caso pues es un poco lack of for me sí que viene que viene en el formulario en el formulario que usas nosotros usamos todo para evaluar el área de desempeño personal laboral hasta psicológica es bien extensa y se evalúa una sola vez al año entonces ahí las competencias prácticamente es bien limitado porque es como muy general no puedes evaluar a alguien prácticamente uno uno no puede hacer una cosa así como bien personal sino que debes solo es en general prácticamente para mí es un poco complicated ok ajá porque es algo que yo no puedo decidir yo cómo evaluar a cada uno personalmente sino que ya es algo bien general es como muy muy generalizada las preguntas y todo ajá por eso le decía para mí se me hace un poco complicado no es como que si yo tengo mi propia empresa porque también la he tenido y es diferente porque uno cada quien ya de verdad va conociendo uno por uno y la evaluación es distinta y puede ayudarle a retroalimentarse para mejorar en algunas áreas y todo eso es bien ¿qué sientes que le falta o por qué sientes que no puedes evaluarlos bien? porque está diseñada como bueno yo soy de El Salvador y usted sabe que aquí todo está como bien diseñado para que las cosas sigan igual no no es que uno puede ayudar para mejorar las cosas sino que en las instituciones gubernamentales prácticamente uno casi que tiene que decir amén a todo a casi todo entonces si usted quiere aportar y algo ya no lo ven bien si usted quiere cambiar algo para mejorar ya creen que quiere sobrepasarse al gobierno o lo que sea entonces ahí estamos un poquito complicados ajá yo en mi grupo chiquito en mi grupo en el en el que tengo a mi lado y todo yo trato de hacer las cosas distintas yo pues como además de todo soy maestra entonces yo siempre voy queriendo que todo el mundo mejore y yo les doy el ejemplo no les exijo sino que yo les doy el ejemplo de hacer algunas cosas mejor y y eso para que cada quien obviamente o siempre va a haber de todo verdad que hay gente que si agarra las cosas por el bien y dice ah bueno ella está dando el ejemplo voy a hacer lo mejor y eso y hay otros que no porque siempre hay de todos ajá pero si es es la verdad eso le digo un poco difícil sí yo yo lo entiendo para los que están ahorita tienen gente a su cargo manejan personas sé que es muy complicado porque como me comentas es difícil luego cuando tienes una herramienta que solamente tienes o sea no hay de otra solo puedes usar eso pero ya la recomendación que les haría si tienen un equipo es no se queden con solamente lo que les dan en la institución en el gobierno en este en este caso sino que hagan la evaluación de su equipo como ustedes sientan que complemente o o les ayude a a mejorar a mejorar el desempeño del equipo en general entonces no importa e incluso con un con solamente un excel como les enseñaba aquí crear ustedes sus propios pesos y los y los metas que necesitan lograr no importa si su institución les hace o les obliga a evaluar las personas de cierta manera ustedes intenten hacer este ejercicio de evaluación personal o sea háganlo desde desde su desde su perspectiva para que su equipo entienda qué es lo que tienen que hacer vale una una cosita yo yo lo que hice fue que yo diseñé yo lo hice una pequeña auto evaluación y cuando yo trato de retroalimentarlos a ellos con frecuencia no sólo esa vez al año que me pide la institución sino que cada cierto tiempo al principio lo hacía cada mes pero obvio que la carga de trabajo que se nos llega es bien grande porque pues es un hospital el que tenemos a cargo entonces es bastante trabajo entonces bueno después cada tres meses y así pero yo lo que quise es inculcarles a ellos que se autoevaluaran y a ver en qué pueden mejorar y obviamente usted sabe hay gente que le gusta mejorar y quiere hacer las cosas bien y otros que no verdad se acomodan pero eso es lo que yo pude aportar que si les he tratado de inculcar autoevaluarse cada cierto tiempo y ver en qué estoy fallando qué puedo hacer mejor para para hacer las cosas sí gracias sí gracias a ti sí intenten hacer el análisis 360 entonces no nada más evalúen a su equipo sino que pídanle a su equipo que se autoevalúe y que evalúe a los demás y eso va a generar mucho más riqueza me estaba comentando aquí también Mirna que ella también le pasa lo mismo que a ti que está en el área gubernamental y hace les hacen un desempeño anual entonces sí la gestión del desempeño por lo general es anual pero las evaluaciones pueden ser periódicas si 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 sienten que su equipo se les está saliendo de las manos pueden hacer evaluaciones cada cuarto y este no necesariamente tienen que entrar dentro de la gestión del desempeño anual de su de su empresa ustedes como como líderes de un equipo pueden crear estas evaluaciones periódicas que es lo que yo les recomendaría eso es lo que lo que nosotros hacemos con nuestro equipo las hacemos mucho más periódicas y ya la evaluación grande de gestión del desempeño la hacemos cada año dice Marcos que en su caso está prohibido utilizar sus experiencias en el terreno ¿qué tipo de experiencias Marcos? si Suleika dice dice que que bueno lo que nos comentaba que les dan un formato ya preestablecido hacen Foda con Mirna hacen el Foda el Foda está bueno Foda es fortalezas oportunidades debilidades y actitudes atributos el análisis de Foda por lo general se hace para para equipos grandes para una empresa más grande entonces de ahí puedes tú sacar las particularidades que les comentaba entonces el Foda es para algo más genérico y de ahí es de donde se sacan estas preguntas pero yo lo que les recomendaría es váyanse a lo particular cuáles son los los targets específicos que quieren para por ejemplo ese mes para ese cuarto mientras sea más corto es mucho si es más complicado hacer evaluaciones más evaluaciones más seguido pero tienes un control mucho más claro de cómo está avanzando la gente ¿vale? ¿quién más tendría algo que decir o algo que tengan acerca de cómo se hace una gestión del desempeño un sistema de recompensas sí justo el punto principal de recursos humanos es que la gente se sienta motivada entonces hay un área que se llama desarrollo organizacional y en desarrollo organizacional se hace evaluación de cómo la gente se siente motivada dentro de su empresa entonces las personas cuando cuando no tienen un fuerte área de recursos humanos lo que hacen es pensar que la recompensa está solamente ligado a tu sueldo entonces la recompensa es igual a cuál es el sueldo que tienes y la verdad la gran mayoría de las veces lo que sucede es si tú le das un incremento a una persona un incremento salarial no van a pasar más de tres meses cuando esa persona llegue a su punto de equilibrio otra vez y entonces si la persona estaba desmotivada para empezar aunque tú le des un sueldo mayor y hay muchos estudios al respecto como que nos dicen como el dinero realmente no es no es un un factor definitivo para que una persona se sienta recompensada entonces el sistema de recompensas va mucho más allá y tiene que ver con el sentido de pertenencia de cómo alguien qué es lo que siente alguien cada vez que se levanta y va a trabajar y entonces cuando tú te levantas y te levantas motivado porque sabes que estás y sabes cuál es el objetivo de tu trabajo en particular y lo que hace tu empresa entonces hay gente por ejemplo que trabaja en ONGs y entonces puede ser que no gane mucho dinero pero sí tiene un sentido de responsabilidad social grande y eso pesa mucho más para la persona que va todos los días al trabajo entonces sí el sistema de recompensas es muy muy importante dice Patricia la recompensa económica es estimulante pero también lo cualitativo ¿a qué te refieres con cualitativo? Hola buenas tardes lo cualitativo a veces pasa por ahí hablaban de algún obsequio un regalo creo que también puede ser una puntuación que me permita que permita que alguien hacienda obtenga un puntaje positivo y vaya sumando créditos para un mejor lugar puede ser un diploma puede ser no una carrera pero sí cumplir metas y que esas metas algunos puedan alcanzarlas yo me pregunto en mi caso es una institución educativa y de salud o sea se enseña en la misma institución donde se donde se atiende a personas es difícil evaluar primero con el mismo instrumento porque hay áreas que son 100% asistenciales y otras que son administrativas y otras que son técnicas o sea hay personal que tiene que arreglar equipamiento entonces los instrumentos de evaluación difieren hay estándares distintos a alcanzar y también depende el rol que cumple cada persona y la responsabilidad yo pensaba cuando usted hablaba en el área de esterilización por ejemplo no puede no funcionar bien tiene que funcionar mejor no bien mejor porque es un área muy sensible instrumental el área de higiene la limpieza o sea yo siempre digo en un área asistencial que una nota salga mal o que alguien llegue tarde todo el cronograma de ese día quirúrgico se ve se ve fallado o sea el tema de la evaluación creo que es algo muy importante y cuando tenemos compañeros de trabajo que hace muchos años que están es difícil uno ya es parte de una familia y es difícil cuando tiene que reprender a un par no ese era mi aporte muy lindo tu charla muchas gracias sí exacto es muy difícil evaluar evaluarte a ti mismo es complicado cuando nos han pedido y nos preguntan haz una evaluación honesta y sincera de cómo sientes que te está que te está yendo hay tipos de personalidades que lo que hacen inmediatamente es evaluarse bajo porque 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 son perfeccionistas por ejemplo no y entonces hay otras personas que que se evalúan al a lo máximo que se puede evaluar sabiendo ellos mismos que no han que no han incluso llegado o cumplido con las metas que se tienen haciendo como una recapitulación o un resumen de todo lo que hemos platicado la gestión del desempeño lo que hace es crear un camino para que para que nosotros como como empleados tengamos la noción de dónde estamos caminando vale entonces si una si una persona tiene tiene mucha ambición por ejemplo tiene una expectativa de querer crecer querer llegar a ser puede ser su meta puede ser llegar a ser supervisor o director o puede llegar a tener quiero el puesto de alguien más lo que sea o incluso tu misma meta puede ser no yo estoy muy contenta o contento donde estoy trabajando este no quisiera llegar a otro puesto pero si quiero saber qué es lo que estoy haciendo qué es qué es lo que estoy contribuyendo al equipo entonces te da una noción te da te da una visualización de cómo es ese camino y dónde estás parado entonces por eso es tan importante que tengamos nuestra gestión y nuestras evaluaciones muy bien descritas porque mientras más tengamos la claridad de lo que tenemos que hacer va a ser mucho más fácil poder llegar poder transitar ese camino y llegar a las metas que nos estamos poniendo todo el mundo tenemos metas muy particulares y la gestión del desempeño es una herramienta yo diría que es una herramienta necesaria pero también obligatoria para todos todas las instituciones y empresas que necesiten crecer o sea una institución todo el tiempo se está modificando moldeando adaptando a lo que porque no somos un único ente como uno como personas nos tenemos que adaptar a los nuevos equipos personas nuevas que entran y salen del equipo lo mismo la institución se tiene que ir adaptando con lo que está sucediendo en el mercado en el país en el mundo vale y entonces tener una gestión del desempeño que sea flexible eso te permite por eso les comentaba si ustedes en su empresa por ejemplo muchos de ustedes trabajan en gobierno gobierno por lo general es muy cuadrado para este tipo de evaluaciones no se queden ahí vayan un paso más allá y hagan como les comento hagan su Excel y sus evaluaciones más paulatinas y de ahí tomen un poquito más de rienda sobre el asunto y verán cómo les va a mejorar mucho más la productividad de su equipo vale Marcos el problema nuestro es muy difícil de hecho nos vamos a salir del país wow en dónde están Marcos en El Salvador o cuál es el país donde tienen que salir sí así por lo general hola 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 buenas tardes buenas tardes sí prácticamente ahora ahora estoy fuera de mi país me encuentro en Estados Unidos ok mi problema de tal forma que le he presentado antes es que cuando tomas una clase es una experiencia de vida que tienes que ir a implementar en tu institución yo soy funcionario trabajo en relaciones públicas ok entonces cuando adquieres un cierto conocimiento lo sacas y lo quieres implementar en tu vamos a decir en tu área de trabajo a veces te dicen que no que no lo tienen que no se tiene que que implementar porque tienes que seguir las mismas riendas que ellos están están utilizando desde hace tiempo y nosotros tenemos que mirar los estándares internacionales entonces ni hay motivación tú trabajas de enero a diciembre ni ni tienes un buen salario entonces eso nos obliga nos obliga salir del país y buscar una otra vida mejor porque porque si le comento que mi salario como funcionario que me alisté en la administración desde 2010 hasta la fecha yo cobro yo cobro 123 mil 123 mil francos que apenas llegan a 150 dólares ya lo ves entonces a partir de ahí tú tienes familia ¿cómo puedes tú vivir? si es es muy bajo no no hay motivación no hay nada pero estás sometido a trabajar a las 24 horas tú ves entonces a veces tú dices vale quizá la formación que toma no sirve porque porque no no sé no se toman las cosas en cuenta o sea que la cosa es así muchas gracias sí gracias en tema de de sueldos si como les comentaba si llevan más de dos o tres años con el mismo sueldo al menos les tienen que dar el incremento por la inflación de sus países ¿vale? eso considerenlo eso es importantísimo que exijan lo que lo que tienen lo que les deben de dar que es al menos el incremento por inflación ¿vale? ok ¿quién más? ya se nos está acabando el tiempo no sé si alguien más tenga quiera aportar tenga algo que decir dice Mirna que no existe el incremento por inflación en el país donde está ¿por qué? ¿por qué? bueno regresando un poco al cierre de la clase hay un camino muy particular que nosotros como expertos en Recruzman nos queremos lograr para las instituciones y para las empresas y al final del día lo que necesitamos es que la gente esté comprometida y como nos estaban comentando ahorita bueno es muy difícil llegar a eso sí es difícil pero no es imposible cuando ustedes están aquí tomando una clase es porque quieren aprender quieren expandir su mente ver otros puntos de vista y esto nunca va a ser contraproducente no porque alguien más no lo vea o si te están haciendo una evaluación o tú haces una evaluación que sientes que no va en tono o es demasiado limitada no se queden ahí y sigan sigan aprendiendo sigan tomando tomando cursos pláticas y etcétera porque eventualmente van a usar esa información para algo para algo más allá de lo que están haciendo ¿vale? entonces este nosotros lo que queremos es que las que las personas trabajen donde primero sepan en dónde están en dónde están en el tema de lo que tienen que hacer pero también tengan una plan y un desarrollo de carrera y de eso se trata la gestión del desempeño que tú puedas y tengas claridad de hacia dónde vas y cómo es tu caminito ¿vale? entonces eso es con lo que creo que les les puedo dejar si tienen más preguntas pues por favor adelante y si no pues podemos terminar la clase Leonardo tú cuéntame sí en efecto estamos un poquito sobre la hora pero si si hay justamente lugar para una pregunta más por parte de nuestra audiencia pues adelante sin embargo pues tuvimos una una buena cantidad de participación durante la clase de hoy Alejandra así que por favor si alguien tiene alguna duda que deseen aclarar solamente para comentar que antes escribieron en el chat las láminas de la presentación y la presentación está siendo grabada y las láminas luego serán enviadas a todos y cada uno de ustedes a través del mail así que no se preocupen por la parte del contenido y tenemos a Marco Vinicio así que Marco por favor adelante y buenas tardes de nuevo y buenas tardes nuevamente de Ecuador Paltas Lojas lo que quería es agradecer es también muy clara la la presentación la disertación por ejemplo en mi país aquí yo trabajo bueno tuve la oportunidad de trabajar en el municipio aquí en el gas Paltas pero aquí todo es solo contratado nomás si no hay ya por ejemplo el sueldo aquí era cuatro veinticinco subió veinticinco dólares cuatrocientos cincuenta y el contrato que le dan a uno es corto de tres meses y si hay algún inconveniente bueno afuera y si le cayó bien o sea más es político entonces la cuestión es que cuando uno lleva gente lo tratan mal a uno porque dicen que uno es bien amigo del alcalde o que etcétera las palabras que utilizan y lo mejor lo maltratan entonces si uno es encargado o depende de otro encargado también hay los malos informes y debido a eso también hay los despidos quería concluir de que los sueldos aquí no son recompensados son sueldos fijos pasas del año un mes perdón un año un día ya pertenece hasta la asociación aquí de trabajadores y ahí hay incentivos y puede recibir uniformes entonces es diferente como ya dijeron ustedes en mi país funciona así gracias hay un favor que si puede traducir las páginas porque fui muy malo para el inglés sí claro la presentación va a estar en español ok dice gracias a Mirna Eugenia Ligia que lindas que participaron y todos participaron muy bien este así es me gustó el contenido las capacitaciones son importantísimas vale perfecto Alejandra tal vez si tenemos oportunidad para una última intervención si tienes unos minutos extra así así que bueno Diosdado te damos la palabra y con esto cerramos la clase hoy adelante Diosdado quiero hacer mención o me preguntaba sobre todo más en la parte de tipo de evaluación se podría se podría como en plan considerar el customer survey como una vía para evaluar el desempeño de un empleado y si no ¿por qué? En tema de customer survey cuando le haces la evaluación a tu cliente se debe se debe de hacer un cross match entonces no no es lo que más va a particulares el customer survey es el que más vale para tus para tus objetivos entonces cuando les les hablo de la creación de objetivos uno de los más grandes es que tu cliente esté esté contento entonces depende de la industria y depende de 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 los KPIs particulares que metas pero si se hace este cross match entonces la evaluación no nada más te la hace el jefe el jefe directo o la evaluación 360 sino que metes también la evaluación con cliente y a eso también se le llama 360 porque no nada más son tus compañeros sino que es tu cliente sino que o sea son todas las personas que que con las que estás en contacto con tu trabajo entonces por por poner un ejemplo el área de contabilidad no tiene como tal clientes pero sí trabaja con proveedores lo ideal sería hacer un poco de 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 encuestas a las personas todas las personas con las que trabajas en tu día a día a eso se le llama 360 ¿vale? Excelente Alejandra muchísimas gracias y pues obviamente pues en nombre de ello pues te damos las gracias por haber estado con nosotros nuevamente cubriendo estos temas relacionados a recursos humanos y pues por supuesto gracias a todos a los que participaron y formaron parte de la clase hoy Alejandra esperamos tener todos con nosotros nuevamente en otra ocasión así que bueno desearles pues buenas tardes a todos y gracias por participar hasta luego gracias a todos feliz lunes gracias y gracias Gracias.